El Bailando 2018 Una participante del Bailando 2018 hizo un anuncio conmovedor, voy a donar. Anoche, la gala de Soma fue realmente emotiva. El merecido homenaje a Aníbal Pacho, con el que se abrió el nuevo ritmo del Bailando, logró hacer lagrimear a muchos, incluso a Marcelo Tinelli. Sin embargo, ese no fue el único momento conmovedor de la noche, debido a que una de las participantes impactó a todos con un increíble anuncio. Se trata de Natalia Weber. Minutos antes de conocer el nuevo eliminado, Marcelo Tinelli quiso saber cómo se sentía debido a que tenía que enfrentarse a Sol Pérez en el duelo telefónico. Entonces, la bella modelo dijo, quiero agradecer a toda la gente, en especial al sueño. . Estamos por ellos y, pase lo que pase, yo voy a donar mi sueldo. . Todo lo que gané hasta ahora. Es un sueño que me toca muy de cerca, porque es para chicos que tiene cáncer. . Hasta acá todo lo que di es todo lo que pude, les agradezco un montón por todos los votos y a todos aquellos que confiaron en mí. . Y les pido disculpas si no pude evolucionar más, cerró la mujer de Mauro Zárate. . El sueño que ella representaba era el de Asociación de Jóvenes por la Lucha contra el Cáncer Infantil a Casita de Malen de San Rafael, Mendoza. . Cabe señalar que en el año 2016, a Natalia, le detectaron un tumor en su mama izquierda y tuvo que someterse a arduos tratamientos para vencer la enfermedad. . Logró deshacerse del tumor y como medida preventiva decidió realizarse una mastectomía para asegurarse que el cáncer no regresara. . . Beber en una entrevista contó aquel angustiante momento, perdí un embarazo de tres meses en junio y, a los 15 días, fui a hacerme una mamografía porque sentí como una bolita en la lol izquierda, et, me diagnosticaron, tenés cáncer, pero es un carcinoma in situ. . . De esto no te vas a morir. . . Y me re-enojé con la vida. . . . Pensaba todo el tiempo, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿qué hice mal? ¿a quién lastimé?. . Nunca actué mal con nadie. . . . No entiendo ed, ¿a los 30 años un cáncer? No lo podía entender. . Estuve 10 días sin salir de mi casa. . . . . . . . Gracias por ver el video